de Inglaterra, el amigo Chicho Martán, saludos al amigo Chicho. Nosotros no transmitimos ese partido, Don Chicho fue el otro canal. La pelota la está marcando otra vez el equipo de el San Francisco, cuidadito, puede ser, no pasa absolutamente nada, ataca el equipo Chorrerano, busca el empate el San Fra, Giannini le va a pegar, la pelota atento, cuidadito, viene, vino, gol, vino, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Del San Francisco, gol! ¡Gol! ¡Es el gol! Gracias a Balboa, vive con actitud, vive como nunca, cuento, maneje, no tome, llega el empate, profe, aparece Gómez, allí en el área, se levanta, le pega, y esto está, San Fra tiene uno, Plaza tiene uno, gracias a Balboa, Carlos William. Buen acción de Webi.